JCI es una organización no gubernamental de la ciudad de Rosario, en realidad es una organización a escala global que forma jóvenes para el liderazgo, o sea es una organización que ofrece oportunidades de desarrollo que los jóvenes a través de distintas actividades van adquiriendo herramientas para transformar sus comunidades generando cambios positivos. Bien, hoy es el TOIP, el día, uno de los días más importantes de la organización. ¿De qué se trata el TOIP? Bien, la verdad que lo dijiste espectacular, es uno de los días más importantes para nosotros del año, es un programa que venimos desarrollando desde el año 2002 en la escala provincial, no deja de ser un programa de JCI a nivel internacional que tiene sus instancias provincial, nosotros Rosario lo llevamos adelante en todo lo que es el territorio santafesino, después está la instancia nacional de lo que es el JCI TOIP Argentina y después está el programa internacional. Es un programa que premia a 10 jóvenes sobresalientes que con su accionar se destacan y generan impacto en sus comunidades transformándola y siendo ejemplo de los mejores atributos de nuestra comunidad. Lo que buscamos también de esto es que esos atributos que estos jóvenes tienen y se destacan, que siempre decimos son jóvenes, que eso es lo más importante del programa, son personas entre 18 y 40 años, que buscamos que se haga eco de ese impacto que ellos generan y que sea efecto motivador para otros jóvenes. Son 10 categorías de postulación de lo más abarcativas que te puede ocurrir, tenés desarrollo científico y tecnológico, contribución a la niñez, a la paz mundial y a los derechos humanos, asuntos políticos, económicos, logros culturales, académicos, superación y logros personales, son distintas categorías que van abarcando todas las acciones o ramas de acción que una persona puede llegar a tener y que vamos en busca de esos jóvenes que hacen algo positivo para la provincia. Este es el trabajo desde principio de año, que comenzamos a trabajar con un equipo de trabajo. En una primera etapa se realiza la búsqueda de estos jóvenes, porque generalmente es gente que se mantiene en el anonimato por una cuestión de que sus acciones son desinteresadas. Ellos buscan crear un cambio positivo en la sociedad, pero desde el anonimato. ¿Cómo es esa búsqueda, digamos? ¿Cómo hacen ustedes la...? Esa búsqueda generalmente es, ya sea por redes sociales, por medios periodísticos, televisivos, tratamos de abarcar también lo que son fundaciones, instituciones, algunos por ejemplo que todos los años nos acompañan son el CONIN, por ejemplo, o el CONICET también, que aporta todo lo que es lo tecnológico y lo científico. Luego viene la segunda etapa, que es en la que un nominador, una persona que avala las acciones de ese joven sobresaliente, completa un formulario que consta de varias preguntas, nos lo entrega a nosotros, y nosotros se lo entregamos a lo que ya es la tercera etapa, que es el curado. El curado está compuesto por una plantilla de notables. Bueno, el criterio para buscar el curado es que sean primero notables de áreas específicas que cubran todas las categorías que queremos abarcar. En lo posible se trata de que esa persona sea un idóneo en más de una categoría, cosa que sea más abarcativo y sea lo más objetivo posible el programa, ya que el formulario que le entregamos al miembro del jurado, se lo entregamos a más de un jurado, cosa de mantener la objetividad en el programa. La verdad que contentos. Más cuando uno se dedica a la actividad política no está tan acostumbrado a los mismos, pero creo que es una buena iniciativa la de JCI, de que sean jóvenes premiando o reconociendo la tarea de otros jóvenes en distintos ámbitos. La posibilidad de compartir con los otros premiados, cada uno de su visión, pero más allá de la actividad o la visión que cada uno tenga, hay un punto en común, ya sea la premiación en el ámbito político, en el ámbito científico, en el deporte, que es también la idea de servicio y de hacer algo más allá de uno para dejar algo a otros, incluso a otros que no conoces. Así que creo que ese es el gran valor que tiene esta premiación y que de verdad estamos contentos y muy agradecidos. Obviamente también este reconocimiento motiva a seguir adelante y seguir con proyectos personales y sociales. Sí, sin duda. La verdad que la política es una actividad que requiere mucho esfuerzo, porque generalmente te moves en un mundo donde se manejan muchos intereses que la mayoría no coincide con aquello que uno quiere defender. Y creo que la participación, el compromiso, el involucrarse, el hacerse y sentirse parte es lo que empieza a cambiar esa realidad. La política y el mundo de la política no se cambia desde afuera, no se cambia opinando o gritando desde la tribuna, se cambia poniéndose los pantalones cortos y saliendo a la cancha. Así que ojalá, como yo tomé el ejemplo de otros para participar, que muchos se entusiasmen. Y la política entonces cuando uno se mete y se involucra, va de a poquito cambiando. Hay una frase que dice que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. Y la gente, la ciudadanía, el vecino, tiene una visión negativa de la política no por arte de magia, sino por culpa de políticos que no supieron enaltecer la actividad de la política. La política tiene ese poder tan fuerte que es transformar realidades injustas. Ahora, siempre si lo haces con un interés mucho mayor, con un interés superior, si lo haces pensando en tu bolsillo, como tantos que se enriquecieron con la política, eso lo único que hace es no traer soluciones y alejar a muchos a participar. Así que la invitación es a involucrarse y a comprometerse. Porque si hacemos las cosas bien, más allá del partido o el espacio político al cual pertenezcas, existe la posibilidad de ponernos de acuerdo. El desafío tiene que ser dialogar con otros para empezar a generar lo que muchas veces desde JCI se proponen. Pensemos juntos políticas públicas que superen a los gobiernos y a los políticos y que queden en el patrimonio de todos. Así que ese tiene que ser el desafío y ojalá que muchos también lo hagan. Comentame un poco en qué incentiva esta premiación de jóvenes sobresalientes. Bueno, esto es algo que para uno es un mimo personal y profesional, porque está bueno que reconozcan parte de tu carrera, tus méritos, te sigue incentivando para seguir para adelante. Y para dar ejemplo a jóvenes, para que también... Uno no trabaja para recibir un premio, pero te motiva para que puedas recibir este mimo que es muy lindo, porque todo sirve, pero más allá de lo que sirva, le sirve a uno en lo personal para, como digo, tener fuerza para seguir para adelante. Eso más que nada es lo que descato. Está bueno difundirlo, hacerlo conocer, pero nunca hay que creérsela en nada. Siempre hay que ser uno. Y estar convencido de las cosas que vas a querer hacer. Yo, gracias a Dios, yo soy cocinero. Y todos los que están al lado mío son o científicos, o bioquímicos, o sea, como cocinero puede lograr esto. O sea, no tiene nada que ver lo que sos. Lo importante es lo que vos sos como profesional. Ahí logran las cosas. Bueno, la verdad estoy muy contento que JCI me haya reconocido como emprendedor. Así que, la verdad, estamos muy contentos. La verdad, para nosotros es un orgullo, no solamente a mí como persona, sino también a la institución que represento. ¿Cómo ayuda un poco esto en cuanto a lo emocional? ¿Cómo te ayuda a vos a seguir adelante? Y la verdad, a ver, a uno, es decir, esto uno lo hace con pasión, pero un reconocimiento de esto también ayuda, es decir, por un lado es una responsabilidad mayor, porque uno está expuesto y demás, y por otro lado es una satisfacción que te reconozca por el trabajo y te dan, es como recargar pilas y seguir para adelante. A ver, todo lo que sea difusión, a nosotros nos ayuda para seguir ampliando lo que es el programa de Olimpiadas Especiales acá en la ciudad, de seguir sumando gente, de seguir sumando acciones. Entonces, todo esto para nosotros es súper importante, que es un premio tan importante como este, un reconocimiento con personalidades tan destacadas. Bueno, para nosotros es súper, la verdad que es muy bueno para la institución, a nivel difusión. En JCI estamos llevando adelante varios programas, algunos nacionales y otros que son de impacto 100% local. Tenemos una competencia de planes de negocios, que buscamos justamente promover el emprendedurismo y la generación de nuevos empleos. También tenemos esta competencia, perdón, esta premiación, que son los TOI Argentina. Después también tenemos lo que es Aprendiendo a Debatir, que es un programa que busca inculcar a los jóvenes que están en quinto año de la escuela secundaria, habilidades de oratoria, habilidades para el debate y para que puedan sostener sus ideas. Y tenemos dos proyectos de instancia local, que son sumamente importantes para nosotros y que buscamos generar un impacto sostenible a largo plazo, que es Desafío ABC, un programa de alfabetización para personas, lógicamente, o muchas veces de barrios carenciados de la ciudad, que no tienen acceso tan directo a lo que es la educación y lo que es aprender a leer y a escribir. Y otro programa que es Inicios, que es un programa que buscamos generar una especie de cooperativa, por llamarlo de alguna manera, un negocio sustentable y un negocio sostenible para comunidades de menos recursos que ellos puedan emprender, generar su propia fuente de trabajo y sin lugar a dudas mejorar su calidad de vida. Y en todos estos proyectos, ¿cómo se puede sumar la ciudadanía? Simplemente se acercan a JCI. Nosotros estamos en calle Córdoba 1868, Córdoba entre Dorrego e Italia, en la Federación Gremial del Comercio e Industria, es nuestra sede. Se pueden acercar ahí directamente y empezar a participar. El único requisito es tener entre 18 y 40 años, que es justamente el único requisito que exige la organización en escala global. Después de ahí, cualquier persona que tenga intenciones de formarse, de generar impacto en su comunidad, este es el espacio y la organización para hacerlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.